Sandra Cires Cada vez que llego Siento que me estás mirando No te lo puedo negar Este sería mi pelo al natural Lavado y secado al aire Y así sería con las extensiones Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Me ven con el pelo así todo loco Porque me lo lavé, me lo dejé secar al aire libre Y es que en el video de hoy vamos a estar abriendo esta cajita Que trae extensiones de cabello Y todo el mundo habla maravillas Así que estoy súper contenta de que la marca me haya enviado las extensiones Estoy loca por abrir la cajita La cajita ya se ve sofisticada Miren, se abre así Yo me las pedí balayage Porque supuestamente es lo que yo tengo hecho en el cabello ahora Que ven que el cabello se va aclarando a medida que se acerca la punta Digo lo que va quedando porque esto me lo hice hace muchos meses Yo espero que las que me ordené me queden bien Aquí vienen como tal las extensiones Pero aquí viene un chufito Por llamarlo de alguna forma, un tester Así que vamos a probarlo enseguida Uy, se cayó Ay, yo creo que sí me va a quedar, miren Les estaba diciendo que es para que lo pruebes Porque en caso de que el color no te quede bien O no te guste o lo que sea Y tú decidas devolverla Pues no tengas problema con la devolución Entonces vamos a probar esto Pero creo que sí me queda perfecto Ay, Dios mío, perfecto, perfecto, miren De todas formas vamos a probarla Vamos a ver qué tal puestas Miren, traen los clips aquí Así es como ha quedado la clip de prueba puesta Yo diría que se mimetiza muy bien con mi cabello Ay, no les mostré Pero vino también una bolsita rosada Donde guardar las extensiones Y viene con su ganchito y todo ¡Qué bonito! Esto me parece súper porque así las puedes conservar mejor Así paraditas, enganchaditas en el closet Y por aquí tengo otra cosa Uy, esto sí pesa Vamos a abrir esta cajita también Esta trae secador de pelo, plancha, tenaza Espérense que les muestro Lo que pasa es que cómo les muestro sin que se caigan las cosas Espérense, espérense A ver, ven ahí, díganme si ven ahí Entonces lo que voy a hacer es aprovechar en este mismo videíto Y ya ondularme el pelo con una de estas tenazas Ay, ¿cuál usamos? Es que miren, traen algunas así metálicas Y otras como esta en cerámica Y me gusta que trajo un mini secador de pelo Miren qué chiquitico Este está bueno para cuando uno se va de viaje Y trae también una mini tenaza, miren Ay, qué bonita rosada Esto sería todo lo que trae Ok, pero vamos a concentrarnos en uno ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál probamos? ¿Cuál probamos? Oh, y trajo también estos Mmm, agarran bastante Me voy a ir por esta de aquí Vamos a pasar a ondular el cabello Cada vez que llego Siento que me estás mirando No te lo puedo negar A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso De seguro yo me voy contigo Y como ven estoy agarrando secciones bastante grandes Porque lo que quiero es lograr unas ondas bastante anchas Despreocupadas Y la verdad es porque también son más fáciles de hacer Y más rápido El guantecito este es importante Porque si no ya me hubiera quemado dos o tres veces Con lo loquita que soy A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso De seguro yo me voy contigo Ya me voy contigo A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso Y bueno ya estas de aquí adelante Si como ven las estoy amoldando hacia atrás Es decir que la onda se forme Como alejándose de la cara Y ya el último mechón Ok más o menos nos ha quedado algo así Ahora vamos a poner las extensiones Que es la parte más entretenida Así le damos más volumen todavía Vienen envueltas en una redesilla Bueno en Cuba le decimos esto redesilla Déjenme dicho en los comentarios Cómo le dicen en su país Que mis tías y mi abuelita La usaban para cuando se hacían el torniquete O cuando se ponían los rolos Para dormir en la noche Se ponían la redesilla Y así como que no se regaba Vamos a sacarlas con mucho cuidado Ok aquí las tengo todas agarradas juntas Esta sería la cantidad de pelo Hay pedacitos chiquiticos Y pedacitos medianos Y pedacitos más grandes Entonces voy a empezar a colocar Los pedacitos más chiquitos en la parte alta Por ejemplo estos dos Ok ahora después que me la puse Estoy viendo que es lisa La de la pruebita venía ondulada Tal vez para eso mismo Para que tú entendieras que Las puedes incluso ondular Porque es cabello humano Cabello natural Entonces vamos a probar a ondularla Entonces creo que hubiera sido más cómoda Haberse puesto primero todas las extensiones Y haber ondulado el cabello después Al final me alegra de que hayan venido lisas Porque así las puedo usar lo mismo Con el pelo planchado Que con el pelo ondulado Entonces voy a agarrar ahora Estos pedacitos que son más bien medianos Y yo me las estoy poniendo así Más o menos donde yo creo Esta me la voy a estar poniendo como por aquí Realmente son muy fáciles de poner No hay que ser un experto Y como ven me las estoy poniendo Como que al azar No es que esté siguiendo un orden ni nada Yo me voy contigo Y tú te vas conmigo El party se foco A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo Más y más y más Si te dejas robarme un beso De seguro yo me voy contigo A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso Si es seguro yo me voy contigo Ahora sí que comienzo a tener bastante pelo Miren ¡Bioces! ¡Bioces! Dice Titi que parezco Beyoncé Si definitivamente hubiera sido mucho Pero mucho más fácil Haberse puesto todas las extensiones primero y después Ondular todo el cabello El Titi vino para acá a chismear No me voy ya Nah, quédate ahí Mentira Es que grabar este tipo de video es difícil Pierde mucho enfoco Y lo llamé para que esté ahí atento De que esté enfocado para que usted espamblen ¡Bien! ¿Les está gustando cómo está quedando? Ay, a mi cantidad Qué bonito, ¿eh Titi? Y es que de verdad que adivinaron el color bien Es mi pelo, parece mi pelo Titi, ayúdame No, pero esa es la idea De que quede así como Como se diría en inglés Messy hair Messy, messy Crazy and sexy Todavía faltan dos por poner Dos de las grandes Más esto también Me dejó poner todas Me voy a poner esta ahora Ay, ya no sé dónde ponérmela Es que ya tengo bastante Miren esto Wow A ver, me voy a virar para que puedan ver Aquí Está enfocado, ¿eh? Lo otro que me gusta de estas extensiones Es que siento Que no pesan tanto Pero quieren que les diga una cosa Oh my god Qué belleza Podrías poner hasta menos cantidad Y qué largas quedan, miren Hoy vamos a salir a cenar con mi mamá, mi papá Una tía mía Una prima Cuando me vean llegar con esta peluquera Con este pelero Y aquí me estoy concentrando nada más en las puntas Porque están tan largas Este pelo está mejor que mi pelo Me gusta, me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Miren cuánto cabello Dios mío Todavía me faltan dos Ya no sé dónde ponerme Vamos a ponérnoslas por aquí ¿Te gusta, Lili? Ay, Dios mío Todavía falta este pedacito Voy a ponérmelo aquí Es que de verdad es muchísimo cabello Mi amor, esto está precioso Aquí alantico Como para tener un poco más volumen aquí adelante, ¿no? Al lado de la cara, ven Voy a rizar hacia atrás Como hice con mi pelo natural Y bueno, pues se podría dejar así O si te gusta deshacer un poco las ondas Ay, ay, ay A ver, me voy a virar para que vean también por atrás Titi, ¿te gusta? Miren Ahora mismo me siento como que, no sé Que voy a dar un concierto Como voy a subir a un escenario El party se fombo El party se fombo Yo me voy contigo Y tú te vas conmigo El party se fombo A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso De seguro yo me voy contigo A mí me gusta como tú me miras A mí me gusta como tú me miras A ti te gusta como yo te miro Si te atreves a robarme un beso De seguro yo me voy contigo De seguro yo me voy contigo ¿Qué peinado hacernos? Pues ya les digo Si estuvieran interesadas en comprar Unas extensiones Les voy a estar dejando el enlace En la cajita de información Y también la marca me dio un código de descuento Que se los voy a dejar escritos por aquí Y nada ¿Qué más agregar? Invitarlos a que pasen a visitarme por mis redes sociales Les dejo también los enlaces a mis redes sociales En la cajita de información Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Y por allí mantenemos el contacto entre video y video Si eres nuevo por aquí Y todavía no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Este es un canal bien divertido Así es que suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! ¡Me siento linda!